Música Solo, sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Y el cielo me contesta cuando pregunto por ti Con mis ángeles de la noche, en la noche que se ha perdido Solo, sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Y el cielo me contesta cuando pregunto por ti Y el cielo me contesta cuando pregunto por ti Olvida lo pasado, ya no recuerdo desde el ayer Olvida lo pasado, ya no recuerdo desde el ayer Y el cielo me contesta cuando pregunto por ti Mientras yo estoy dormido Y el cielo me contesta cuando pregunto por ti Y el cielo me contesta cuando pregunto por ti Olvida lo pasado, ya no recuerdo desde el ayer Olvida lo pasado, ya no recuerdo desde el ayer Olvida lo pasado, ya no recuerdo sen Gracias.